Hoy vamos a cerrar el ciclo de las dos anteriores publicaciones en las que hablábamos de postura y si incide o no incide en la probabilidad de tener lesiones. Pues bien, lo primero de todo tendríamos que hablar de qué es la calidad de movimiento. ¿Por qué? Porque esta se relaciona mucho con la postura, como veremos a continuación. Por calidad de movimiento yo entiendo aquella respuesta motriz más eficiente que es capaz de generar el individuo bajo un entorno y tarea determinado. ¿Y qué es esa respuesta motriz? Pues no es más que un modelo de postura óptimo para esa situación determinada. Vamos a poner un ejemplo que va a ser mucho más sencillo. Cuando enseñamos una sentadilla o un golpeo de balón en fútbol, como entrenadores tendemos hacia una postura que sabemos que es la más óptima para realizar ambos gestos. Por eso no entiendo muchas veces ese pensamiento de que la postura no influye para nada. Obviamente, y bajo el prisma del modelo biopsicosocial que nos movemos actualmente, son muchos los factores que van a influir sobre el individuo. Pero obviamente la postura puede ser y será uno de ellos. Y si no, vamos a ver un ejemplo muy muy típico que seguro que te has encontrado alguna vez. Oficinista que trabaja 8 horas al día delante del ordenador, que es sedentario y que luego se tira otras 3 horas de sofá en su casa cuando llega de trabajar. Este tipo de personas solemos encontrarnos alteraciones en la biomecánica de la pelvis, en esa posición alterada por unos isquios que están sobreactivados y un glúteo que prácticamente no existe. ¿Y qué pasaría si esta persona, por su cuenta, decide empezar a correr? Algo que es bastante habitual. Porque lo más normal es que tenga problemas en alguna estructura por esa mala gestión en la extensión de cadera, entre otras muchas cosas que nos podemos encontrar. Pero es por intentar poner un ejemplo. Seguramente, esta persona, si empieza a correr y lo continúa en el tiempo sin corregir ese patrón de extensión de cadera, lo más normal es que acabe desarrollando problemas en la rodilla. Por lo tanto, ahí ya nos estamos dando cuenta que la postura y una alteración de esta puede afectar al riesgo de padecer una lesión.